hola qué tal amigos cómo están espero que todos se encuentren bien este día mi gente quiero hacerles un vídeo acá del cute ya que hoy tiene un año ya de trabajo y se los quiero mostrar cómo está después de un año de trabajo ahorita se los muestro espero les guste el vídeo y lo compartan bien amigos aquí está el cute un año de trabajo ya andar ahí para arriba abajo cruzando los quebradas subiendo cerro y como lo pueden ver ahí está todavía de toque vamos a mostrarles qué fue lo que le sucedió al cute durante este año como pueden ver el interior siempre se mantiene bien todo nítido y las llantas miente las llantas ya son nuevas se cambiaron porque las que traía pues no aguantaron mucho porque el trabajo es a diario y se gastaron rápido acá ustedes pueden ver esta reventadora que tiene acá el parabrisas eso mi gente sucedió cuando lleve el carrito a polarizar y ese día lo quebraron los chamacos de allá para no se hicieron cargo así que cuando me di cuenta solamente esto para arriba se miraba y fui y le puse esta esa calcamonía o sticker como quieran llamarle y sería que por eso no se quebró hasta abajo sino que hasta ahí llegó y giró para arriba hasta por acá está la reventadora ya mira entonces eso es el daño creo más grande y lo otro fue que el cable de cambios se reventó ustedes pudieron ver el vídeo ahí eso es lo otro que se dañó del cute en un año y las llantas y por lo demás pues está bien miren está nítido todo los asientos se conservan todavía en buen estado miren a pesar de que se transporta a diario y a veces se ponen cosas así bailas y todo eso pero gracias a dios pues no se han roto los asientos están bien ahí todavía vean eso sería lo más lo más grave podríamos decirlo así pues lo que le ha pasado al cute lo que fue la reventadora y del parabrisas pero lo demás está bien ahorita les voy a mostrar el motor vean el motor ahí se conserva intacto nunca se le ha reparado nada ahí está miren sucio está mi gente porque como pueden ver en los vídeos pues trabajo en un cantón y la calle está más que todo en estos tiempos de invierno porque ya estamos en invierno puro lodo todo ahí entonces por eso es sucio miren pero el motor está al 100 así que está el cute el cute vean un año de trabajo han pasado muchas cosas el día que me detuvo la autoridad y todo eso que me pusieron una esquela y decomisaron las placas pero nada grave gracias a dios todo se solucionó así que aquí andamos con el cute mi gente estamos siempre activos trabajando siempre al 100 bueno les voy a contar un poco sobre el cute este en el 2021 se compró mi gente y en el precio de 6500 acá en san miguel yo fui ahí a una venta de motos yo pensaba verlos así mi gente como están las motos que están todos parqueados ahí que uno elige el que quiere y no y en esta ocasión se llega mi gente al lugar y ya se hace el contrato usted deja un depósito por menos unos 300 o 400 dólares y ya ellos hacen el encargo y ya se lo traen entre 15 días los más 15 a 18 días está viniendo el carro acá pero eso fue en el 2021 ahora en el 2022 hoy tiene otro precio según me han dicho están costando 8300 entonces ya no están al mismo precio que estuvieron el año pasado esa es la única diferencia mi gente y con lo demás pues ahí estamos bien alguien me preguntaba ahí que cuánto de aire hay que echar a las llantas a estas con 35 está bien mi gente así las ando yo a 35 así que por lo demás pues está bien todo el carrito pues se mantiene ahí siempre impecable lo único detalle como les comenté ahí fue lo del vidrio del parabrisas pero por lo demás está nítido esto lo voy a encender para que escuchen el motor pueden ver está al chispazo y lo otro que también quería comentarle es de que ya tiene 35.373 kilómetros recorrido en un año en un año 35.373 así que eso es lo que tiene el Qt el kilometraje lo que es el cambio lo que es el cambio de aceite en mi gente hoy se lo estoy haciendo a los 3.000 kilómetros pero de primero pero de primero empecé con 1.000 kilómetros después con 1.500 después con 2.000 y ahora me quedo a los 3.000 kilómetros así que como pueden ver ya va a tocar el cambio de aceite de 35.373 y el cambio se va a hacer a las 36.906 así que eso es lo que les quería mostrar también los ventiladores funcionan todavía miren pues aquí está igual el de atrás acá también este funciona bien y estamos acá en el lo que es en el redondel el soldado aquí les hice un video también del Qt así que ahí está mi gente siempre siempre trabajando echando el arte todos los días así que espero les guste el video compartan comenten dejen su buen like y ya con eso me motivan a mí poderles traer más contenido pero por lo demás mi gente ahí estamos espero les guste este video como les digo compartan ahí y gracias a todos por el apoyo bendiciones a todos saludos a México Guatemala Colombia Puerto Rico República Dominicana de Estados Unidos de donde usted me ve donde usted ve el Qt así que saludos para todos ustedes mi gente se le quiere un montón gracias por el apoyo así que ahí estamos gracias por el apoyo y bendiciones para todos gracias a todos gracias a todos